La fascinación del fútbol. ¿Qué hace tan atractiva la Bundesliga? En la entrevista el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Wolfgang Niersbach. Señor Niersbach, desde hace un año preside usted la Federación Alemana de Fútbol, la federación deportiva más grande del mundo, que agrupa a 6,8 millones de personas. Antes trabajó a las órdenes de cuatro presidentes. ¿Cuál es su visión personal? Lo primero que me sorprende es que casi pasó ya un año desde aquel 2 de marzo. Aquella sensación extraordinaria en el Parlamento. Mi visión, mi programa, conservar la tradición. Para mí el término conservador no es algo negativo cuando se lo interpreta como continuar lo que hay de bueno, la tradición del fútbol alemán que se caracteriza por la calidad de su juego, su capacidad para renovarse y ser innovador. Mi posición personal también es clara. Concentrarme en el núcleo de nuestra actividad, la formación, el aspecto empresarial, el deporte profesional, el trabajo de base. Porque solo si esto funciona, esta es la tesis que defiendo, será posible afrontar de forma convincente y creíble el resto de cuestiones sociales y políticas relacionadas con la federación. Por ejemplo, el tema de la integración. Los presidentes anteriores tuvieron un perfil público muy definido por su implicación social. Hoy la Federación Alemana de Fútbol está presente internacionalmente en distintas iniciativas. ¿Se puede cambiar el mundo con el fútbol? Creo que sí que puede al menos cambiar una parte y también mejorarlo. Diría que sí. Sin querer ser pretencioso, aquí hacemos política internacional al máximo nivel. También es verdad que tenemos la ventaja de que el lenguaje del fútbol se entiende en todas partes. Así que no necesitamos traductores profesionales ni recurrir a gestos con las manos. No, el fútbol funciona. Y cuando hablamos de actividades internacionales, hemos de distinguir. Por un lado está lo que se hace de forma benéfica, como por ejemplo la ayuda a México. Yo mismo estuve presente como periodista en su fundación en 1986. Ese es el cometido de fundaciones como la fundación Egirius Braun o la fundación Sepp Herberger, la más antigua. Y más allá de eso tenemos la cooperación internacional con federaciones como la de Azerbaiyán o Namibia, que podría considerarse casi como ayuda al desarrollo. Pero también trabajamos con grandes federaciones como la de Rusia o el Japón, que acuden a nosotros para que le transmitamos nuestros conocimientos, también de cara al mundial de 2018. Su predecesor Theos Wanziger apostó sobre todo por la integración. Durante su presidencia hizo hincapié en impulsar el fútbol femenino. La federación cuenta ya con un millón de mujeres. ¿Qué puede hacerse para que el fútbol femenino dé un nuevo paso adelante? Como federación cometeríamos un enorme error si no reconociésemos su importancia. De los 6,8 millones de afiliados, cerca de un millón son mujeres y chicas. Tenemos que ocuparnos de ellas y nos ocupamos. Pero hemos de reconocer que el fútbol femenino carece de lo que hace que el masculino sea tan fuerte. Esto es, una selección nacional y una liga realmente potentes. No es un problema alemán, sino internacional. En los Estados Unidos, la liga profesional femenina se canceló por segunda vez y nadie sabe si habrá una tercera oportunidad. No encuentra la debida resonancia por parte del público y los medios de comunicación. Lo pregunto sin rodeos. En un fin de semana repleto de partidos, no solo de primera y de segunda, sino del resto de divisiones, donde hay lugar para el fútbol femenino. Hacemos todo lo posible por promocionarlo, por mejorar la financiación de los clubes, pero en última instancia todo depende de la gestión de cada equipo. ¿Cuál es la situación de la selección en 2013? La segunda nivel mundial es lo que quería oír. Me refiero a la masculina. Sí, también la masculina. Están en la misma situación. España es la primera y nosotros los segundos. Nuestro objetivo para 2013 es calificarnos para el mundial por descontado. Somos conscientes de que la opinión pública lo da por hecho, pero no es algo que podamos dar por hecho. Solo dos países han conseguido estar desde 1954 en las fases finales del mundial, Brasil y nosotros. Todos los demás grandes se han quedado alguna vez fuera. Pero eso no nos pasará. Y este es mi pronóstico. Lograremos clasificarnos como líderes de nuestro grupo. Tenemos una selección de primera. Y ahora, si quiere usted hacerme la pregunta que se desprende de esta, es decir, si conseguiremos el título en el 2014, le respondo ya mismo que no hay ninguna garantía de conseguir el título. Aunque no haya ninguna garantía de conseguir títulos, conseguimos maravillar al mundo con estos chicos que hacen un fútbol tan ofensivo. ¿Se sigue confiando en Jogi Löw? ¿Está en el camino correcto? ¿Conseguiremos finalmente un título? En principio no hay nada en contra de que así sea. Como siempre, contamos con una selección que en las grandes competiciones es capaz de llegar a semifinales. Lo que venga después es cuestión de suerte. Da igual si el entrenador se llama Beckenbauer, Feucht, Völler o Klinsmann. Piense en el mundial de 2006 aquí en Alemania. En cuartos de final le ganamos a Argentina por penales tras terminar empatados. El famoso partido del papel del arquero Jens Lehmann. Ahí se decidió todo. Estábamos fuera. Los argentinos ganaban 1 a 0. Entonces el entrenador argentino decidió cambiar a Riquelme porque pensaba que el juego estaba ganado. Fue en la prórroga donde conseguimos llegar a semifinales. También en los penales le ganamos a Inglaterra dos veces. Los podríamos haber perdido. Incluso si es usted de los que piensan que no se puede perder contra Inglaterra en los penales. Forma parte del fútbol. ¿Por qué la Bundesliga se convirtió en un modelo a seguir? Pep Guardiola vendrá este verano al Bayern. ¿Por qué esta fuerza? Su calidad. Tenemos excelentes jugadores. Todos los entrenadores se hacen la misma pregunta. ¿Cómo armo el equipo adecuado? Tienen a 20, 25 jugadores. Todos igual de buenos. Es un arte. El promedio de jugadores jóvenes es muy alto en la Bundesliga. En cambio, hace años, cuando Hannes Löhr era el entrenador de la selección de Sub-21, había problemas para encontrar jugadores y había que recurrir a la Liga Amateur. Los jóvenes que quizá, así lo espero, ganen en Israel la Eurocopa Sub-21, todos juegan en el fútbol profesional. Son jugadores remunerados. Es un buen ejemplo del cambio que se produjo. Ahora los clubes prefieren formar a los jugadores alemanes con más talento, en vez de recorrer Europa y el mundo, y descubrir a nuevos jugadores. La Bundesliga tiene más espectadores que la Premier inglesa, la Liga española, la italiana. Nuestra situación es única. Tenemos plazas de pie, las entradas son asequibles, algo difícil de encontrar en las ligas europeas. ¿Cómo podemos mantener eso? No deberíamos conformarnos con lo que ya tenemos y correr así el riesgo de sufrir un retroceso en... Otra vez vuelvo al tema principal, la promoción de los jugadores jóvenes. No tenemos que aliviar la presión, sino todo lo contrario. Contamos con una oficina mediante la cual, la Federación Alemana de Fútbol, y creo que ninguna otra cuenta con algo así, construyó 366 centros de entrenamiento en toda Alemania, que financiamos directamente. Desde Starnberg hasta Lüneburgo, contamos con entrenadores para formar a las nuevas generaciones. Los mejores jugadores de la categoría de 10 a 14 años acuden a uno de estos centros de rendimiento de la Liga, en los que la Bundesliga invierte anualmente cientos de millones. Por suerte, conseguimos que se aprobase esta medida. Todos obtenemos beneficios, pero la ganancia principal es del fútbol alemán en su conjunto. ¿Cómo podremos mantener el control en los estadios para que siga habiendo este ambiente en el futuro? En el primer partido de la segunda vuelta, usted se encontraba en el Leverkusen Frankfurt, un partido que tuvo que ser interrumpido por lanzamiento de bengalas. ¿Como presidente de la Federación, ¿qué sintió en ese momento? Resulta deprimente. Y uno se enoja, porque siempre sucede lo mismo. Siempre encontramos a una minoría dispuesta a arruinar la diversión de los espectadores que quieren ver el partido del sábado. Solo quieren molestar y destruir. Con ellos, el diálogo no sirve. Se trata de un pequeño grupo que quiere llamar la atención de los medios de comunicación y está en posición de conseguirlo. Eso es lo perverso. Sería un gran avance que a estas personas las dejáramos de llamar hinchas. No son hinchas de fútbol. Son vándalos. Gente propensa a la violencia que tiene que ser identificada, como se hace en otro tipo de espectáculos, como cuando en un concierto de rock alguien comienza a molestar o encenderme en galas. Automáticamente se lo echa. La solución es así de fácil, pero al mismo tiempo es muy difícil de aplicar. Cuando compara con sus inicios la fascinación por el juego, ¿cambió todo esto para usted? ¿Como ve hoy los partidos? ¿Sigue siendo para usted el mismo juego o como presidente lo ve con otros ojos? La fascinación por el fútbol permanece. Como siempre, sigo yendo a ver los partidos. Mire, yo vivo cerca de Frankfurt, almeno. Podríamos decir que es un pueblo y voy a ver cómo se entrena el equipo local. Y ahí me quedo encantado. Con ese mismo interés voy a los estadios todos los sábados. Lo prefiero a las transmisiones por televisión. La frase del gran Sepp Herberger no perdió vigencia. La gente va a ver un partido de fútbol porque no sabe cómo terminará. El Fausto de Goethe, el rey Lear de Shakespeare, sabemos desde hace años cómo termina. Es lo que jamás puede saberse en el fútbol. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.